Música Y bueno, hola colegas, acá estamos de vuelta Si, es un video continuado Al que vieron antes De la parte 1 Si es que fue la parte 1, la verdad no tengo ni idea Cuanto duró la grabación Quizá lo debían dos partes, no lo sé Oh my fuck Que cartel enorme Ojalá que me encuentre otro, pero mejor todavía Ahora ya veo que me censuran el video Por haber mostrado ese puto cartel de mierda y me cortó un huevo Bueno, ahora vamos a ir a una misión supuestamente Muy difícil, clasificada de muy difícil No sé que carajo vendría a ser la dificultad Difícil en este juego, porque ni siquiera creo que Hice una misión difícil La verdad creo que no hice una misión difícil todavía Y me voy a ir directamente a una muy difícil Esa cosa que es, es bastante grande Parece como si tuviera tortícoli, mierda Oye, no me ves, eres estúpido Está como Bugueado Yo me voy, chau Eh, tarado Bueno, ah, que se cae Me da ganas de explorar todas las casas Igual que mierda voy a encontrar Ah, no sé Ay, no, no Respawnearon todos, hijos de su madre ¿Vale que está corriendo? Ay, hijo de puta No Otras Oh Ya tienen nivel 3 estos hijos de puta Ay, me pegó Ah Ah Ariste Ah, masacre Masacre Uy, le arranqué la cabeza Mierda Y a este le huele un brazo Y a este una pierna Y este La cabeza Bueno, veamos ¿Esto no respawnearon las cosas? Ah, casi O no Eh, que onda No puedo agarrar eso No Bueno, claro, vamos Eh, por ahí veo una calavera Que no sé qué es Y también veo un icono de misión Parece Pero no voy a ir todavía Vamos a hacer la misión muy difícil A ver qué tan difícil es Tengo la La guadaña un poco hecha mierda Bueno, en realidad no es guadaña Su negocio La guadaña es más grande Eh, a ver se está comiendo Uy, pero tiene buenas Eh, no importa ¿Qué pasó acá? ¡Uy, qué mierda! ¡Hay alguien vivo ahí! ¡Hola! ¡Aplausame, por favor! ¡Aplausame, por favor! ¡Uy, cómo hablas! ¡Uy, lindo bate! Sí, por favor, así me vas a pedir Por favor, más, más, por favor ¡Aplausame, por favor! ¡Aplausame! 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 Yo tampoco Está sangrando ¡Nelson! ¡Oh, está hecho a mierda! Toda pastilla Ah, ya era un zombie Y ahora lo mordió Te dio un mordisco nomás ¡Ay, estás desangrándote tanto, mira! ¡Mierda! Creo que obtengo lo que tenía ¿Ravies? ¡No sé! ¡F***! ¡Quién lo que la diablos sabe! Pero, ¿puedes sacar a Jess de aquí? Si me empiezo a perderlo No, no sé si me da la maldita ¡Hierda! ¡Mierda! ¡No, no quiero! ¡Agarrae! ¡Lleva a Jessica La esposa Roger a... ¡Ah, está bien! ¡Amen! ¡Gracias! ¡Al faro! ¡Ay, no! Ni siquiera fui al faro todavía Hijo de puta Todavía ni siquiera había ido al faro ¡Qué mierda! Me metí en una misión que ni siquiera tenía ganas de hacer Y yo aquí iba a ser una misión muy difícil y ahora me tengo que ir al alarma del... ¡Ah! ¡Todo es tu culpa, Roger! ¡Mierda! ¡Roger Rabbit! Me hace acordar un conejo de mierda que tenía ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Un bug? ¡Uy! ¿Cómo se mueve? Mira Hace zig-zag Se menea A ver Dinero Dinero Sí, yo vine acá y le estoy saqueando todo Encima que es todo de ellos Gaspar Bechero ¿Collar? ¡Miresuero! ¡Mierda! Eh, bueno Eso fue una misión hecha de pedo No sé ni dónde mierda estoy y terminé de hacer un alcohol No vamos a poner en pedo esta noche con la esposa de Roger Agua Y nada más Eh, sigue por... ¡Ah! Ya sé ¿Qué es eso, rojo? Eso debe marcar la zona donde está ella una mierda así No sé Alcohol Nada más Bueno, vas a venir conmigo, querida Te voy a llevar a un lugar hermoso A ver cómo carajo manejo esta mierda Oh, no No No, movete Están viendo los zombies Oye, pendeja Pendeja, vení ¿Cómo carajo que te subas? Ah, ya te subí sola Ok Bueno, no sé cómo mierda voy a manejar esta cosa Veamos Eh, un San Valentín de muerte Mapa Mapa, mapa, mapa Ah, no está tan lejos Y me desvíe Un huevo Creo que por acá Estaba el lugar donde yo tenía que ir Así que me parece que lo voy a pasar por enfrente Estaría bueno pasar justo por ahí Y cargar la gasolina en el auto Y matar dos pájaros Un tiro Un tiro A ver Mi tesoro Llevar el collar Eso ya le hice Problemas de familia Por los perdidos en el aire Esta ¿Dónde está? Mapa Ah, está ahí nomás O sea, tengo que pasar acá Y después de acá vengo para acá Y después de acá vengo para acá Y de acá, de acá, de acá Etcétera, etcétera Bueno, ok Vamos a tener que ir entonces Vamos a hacer dos misiones juntas Sujétate Porque no tengo No hay cinturones Así que Más vale que te agarres De mi pedazo Oh, shit Oh, shit Uh Uh, vamos a pisarlo todos Hermoso, hermoso No, espérate Uy, se me rompió el vidrio Hijo de puta Bueno, ahora será mejor Que te tapes La boca Mierda, son raro Porque Van a saltar pedazos de zombies Por el parabrisa Eh Eh No sé dónde mierda estoy Ah, creo que estoy bien Ella Por favor Dime que ella No sale del auto Quédate ahí Eso, eso, eso Quédate ahí No sales, ¿verdad? Hija de puta No, te quedas ahí Alcohol, ¿eh? ¿Por qué tengo alcohol ahí? Espérate ¿Por qué mierda me pusiste El alcohol ahí, hijo? Ahí va el mioz Ahí está Ok Ok, ok, ok Vamos a tener que cargar Acá la gasolina ¿Qué carajo fue eso? Mierda Escuché como un grito ¿Por dónde mierda entro? ¿Por el techo entro? O sea, acá está cerrado Ay, no ¿Qué está pasando? Nada Tú cállate Quédate ahí, pendeja Ah, vos Oya Dale Dime un seco para abrirlo Dale A ver, acá no hay nada Estos están muertos Están en vivo Volador, no me lo acerco Oh, hijo de puta ¿La abriste ya? Ok Aquí Cierrala Y la mina la dejo ahí afuera Viste, re Re despreocupado El tipo de ni pelota le da Oh, un bidón vacío Mire, qué mierda me sirve Ah, lo tengo que llenar Ah, qué mierda Una palanca, no No quiero Esto es vacío Uy, vamos a robarle 261 Mirá, te robé en frente, imbécil Imbécil Dan Mark ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Sorry The pumps ain't working Power's out The generators in the warehouse Next door Unfortunately The front entrance is blocked Ah 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 Ok 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 Entonces tengo que encenderlo Desde la parte Del garage Esa mierda Y llenarlo Malditos bidones ¿Qué? Bebida 5 ¿Por qué carajo Voy a comprarla Si la encuentro por todas partes? Oh, está loco Oye, pero ¿Por qué no me puedo agarrar eso? Uy Por Eh, yo me quiero agarrar eso Quizá me lo agarre después Cuando termine la misión No sé Ah, por acá Que boludo Vamos Ay, que mierda Volvete a dormir Hijo de puta No jodas Listo Vuelve a volver ¿Qué? 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 No, no, no Espérate, espérate Ah, si me alejo demasiado Ah, que mierda Che Que mierda No me puedo alejar del vehículo Que te calles Tengo ni idea Vamos a llevarlo más para allá Mierda Por aquí Eso Eso, listo Está como explotando el auto me parece Lo veo bastante mal aquí Hay humo Me cago Tiene humo Mierda Y acá les dejo todas las puertas abiertas Que entren y se los coman a todos Hijos de mil putas Bueno, veamos Tengo que subir ¿Cómo? Por ahí arriba Che, pero espérate No hay Ay, la concha Qué mierda Qué mierda fue eso Cerrado, ¿verdad? No me jodas Que ahí adentro Ahí Puta madre Vení Espérate Espérate Para atrás Para atrás Eso, eso Eso Lo voy a dejar aquí Quédate acá Ahí hay algo Ahí adentro Además Quizás Debería tirarlo De acá arriba Pero creo que no lo puedo subir Bueno Bueno, graciosa Espero no No perder Al tirarme acá Al auto Maldito sea Que hay acá Que hay acá No No, 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 no Me cago O sea que no puedo pasar De acá para allá Bien, para allá No puedo irme A ver, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Me cago Vamos a ir con Con este Vamos Ay, me cago en la puta Que mierda Arriba No Desbloqueate Hija de puta Desbloqueate Que me va a violar Eso, vengan, vengan, vengan Toma Uy, también me pegó a mí Te moriste Ay, mierda ¿Qué onda? ¿Me quemé? Wow Ok Linterna No veo un carajo A ver Otra tubería Aunque esta tiene Vamos a agarrar eso Me cago Esta mierda lo odio Voy a tener que estar cambiando Cada rato Tubería, tubería, tubería Esta Equipar Acá Y esta La tiro a la mierda Listo Bidón Bidón vacío Requiere ganzúa Puta madre Uy, acá hay otro camión Bonísimo Puedo llevarme este Ay, a la concha Me cagué todo Vos estás vivo Verdejo de puta Ajá, cagate No No Esto es Mierda Listo Abrimos esto ¿Qué carajo? Ay Ma Listo, cagate ¿Dónde mierda Está el coso para activar Manguera Jabón Como si me voy a llegar a bañar En esto ¿Qué carajo? Encender la unidad Listo Perfecto Ahora solo tengo que llenar Los malditos bidones Con gasolina Me gustaría que la mina Pueda venir a este auto Que este está mejor A ver Oye loca ¿Puedes venir para aquí? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué carajo? Me subió arriba Ay, no Que Eh, querida ¿Puedes venir? Querida Ay, me cago en tu madre No, 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 no Bueno, parece que no puede salir La maldita Uy, puta Hijo de Eh, carajo Carajo Se volvió ese miedo Slow motion Bidones Aquí Mierda Pero qué cagada No lo puedo pasar a este lado Me parece a la pendeja Este auto está mejor Este está hecho mierda Vamos ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué mierda! Ay, en estos momentos Es cuando me gustaría Tener a otra persona Que me está ayudando Un poquito ¿Qué? ¡Shiwa! ¿Qué pasa? Manoteame esta Eh, nada Manoteame La tubería ¿Qué es esto? Ah, dinero ¿Lo te cargaste? Ah, no Tengo que apretar esto Eh, mierda Viene más No Listo Mierda Este ya está cargado De verdad Viene el combustible Listo Mierda Lo oigo moverse Todo el líquido adentro Listo Puesto uno Vamos a cargar más No sé cuántos necesito Pero entre más lleve Mejor Así ya no tengo que volver Nunca más acá Vamos a tomar esto Un par Listo Perfecto Otro bidón Vení mierda Eh, ¿por qué no puedo agarrar otro bidón? Eh, ¿qué mierda? ¿Por qué no puedo agarrar? No sé Bueno, a ver Vamos a ver aquí dentro Eh, te agradecemos lo que estás haciendo Te querías quitar Uy, una pala Me la llevo ¿Qué es esto? Palanca abrumadora Uy, mierda Ah, también me la llevo Y bidones Y bidones parece que no puedo llevar más Y por alguna razón No puedo ir por allá Hija de puta Vamos Pasá, mierda Tomá Te cagué Te voy a robar todo Hijo de puta Uy, esto Uy, lindo Me lo quiero llevar al auto No te buggees No te buggees No te atrevas Alcohol Alcohol Uy, nos vamos a abarrachar hoy Qué lindo La quiero llevar al ventilador también Listo Y la cajita de zumo Que no sé para qué mierda sirve Pero me la voy a llevar Eso es, caja de zumo Perfecto Y al parecer no me puedo llevar nada más Este auto está hecho mierda Así que Ah, y encima tengo que llevarla de acá Bueno, me va a costar un poco Espero que no me haga mierda el auto Misiones Polvo al polvo Un San Valentín de muerte acá Subite Vamos a tratar de no chocar Estoy en... En verdad, un aprieto Es un poquito Difícil Ya choqué Me cago Ay, qué mierda Vamos Despacito Despacito Ay Mierda Encima Manejar de este lado es complicado Al menos para mí Me complica un poco Por acá A la mierda A la puerta Ok, llegamos a... Uy, mierda Esta es una mierda Oh, mierda Puta, qué difícil es manejar esta cosa Open Y llegamos al hermoso faro Bueno Hice la misión de... La muy difícil era esa de la gasolinera Y hice la misión esta también Así que hasta acá la voy a dejar Porque ahora después tengo que volver con El maldito auto de acá hasta allá Y dudo que llegue sano el auto La verdad no sé Quizás lo pase a este Sí, es lo que más me conviene Pasar las cosas aquí Y... Pero voy a hablar con todos los del faro Porque acá también tengo una misión que entregar Pero ya no voy a grabar más Porque si no voy a tardar bastante Así que bueno Y este está hablando Y no le di ni pelota Lo que estaba diciendo Maldita sea Bueno, sigue Colin Bueno, nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado el gameplay A la concha, su madre No te traves Los gameplays de Dead Island No sé si voy a hacer más Si les gustó el juego Y quieren ver más Díganmelo Y si no, pues no grabo más Y ya está Me voy a poner a jugar el juego Así que bueno Nos vemos en la próxima Y adiós Qué mierda es una chancleta acá O una ojota Como carajo se llame esta mierda Y el otro par ¿Dónde quedó? ¿Y el otro par dónde quedó?